Lujuria 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 Se me sale la boca Cada vez que me chocas Y me hago mi garganta Cada vez que me rojas la ropa Tu me pones la piel de gallina Me vuelve loca, vete como camina Y me pone los pelos de punta Y yo solo tengo una simple pregunta Y quiero que me la respondas Baby no te escondas Quiero saber si tu andas con otra Cortas mi respiración Sabes bien lo que es pasión Tu tienes fuego y sudor Yo he perdido el control Cortas mi respiración Sabes bien lo que es pasión Tu tienes fuego y sudor Yo he perdido el control Si me asumo la boca Cada vez que me chocas Me lo doy mi garganta Cada vez que me arrancas la ropa Lujuria Cuello y pasión El arte de la seducción Lujuria Y el sudor Tu me has tocado el corazón Lujuria Cuello y pasión El arte de la seducción